Hay que darle, ya está Hola, hola, hola No digo, y voto, y voto Ay, vas a comer Oye, paisa, paisa, paisa El cabrón aquel que no te va a hacer vender gorro Que lo ha regado todo, ¿viste? El cabrón de aquí está gorro El cabrón de aquí está gorro Amas a decir que yo el parro, porque yo el parro de España Arre, coño, no, no Te ha traer a Wixi para la vuelta, ¿no? Bueno, bueno, el que había ayer Cuando estaba dando los gorros Me llegó el porro Yo me voy a este pueblo Yo me voy a este frío Yo me voy a este frío Yo no rompo la misma ¿Quién más fieles? Tú digas, ¿quién más fieles? ¿Quién más fieles? No, aquí más fieles Aquí como en ese partido Siempre se acabó Vámonos Que sigamos para la provincia Que llegamos la gracia Y tú con las manos Las palmas Tau, tau Nos vamos a pintarlo A ver, chavales Vámonos derecha arriba Vámonos derecha arriba Tau, tau, tau Te damos la canción y tú con las manos Nos damos dos palmas Nos damos dos palmas Bien Yo dos, tres Perdona Sí, bueno Yo me voy a este Te damos la canción y tú con las manos Vámonos derecha arriba Vámonos izquierda arriba Y dos palmas ¿Sabemos? Bien Vámonos Que damos la gracia Y dos, tres Vámonos derecha arriba Jugamos carismos y damos avanzado ¡No vamos a salir! ¡Alea! 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 ¡No te doy un amigo y no querés tu hogar que tenemos que consagrar el agua vamos a esto es un pico No, 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 no. 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 No, no, no.